El salpicón de maris Bueno, me llamo Raúl Campoy, soy de Madrid, de España, y hoy vamos a preparar un salpicón de maris. Vamos a utilizar cebolla, pimiento y tomate. También vamos a utilizar camarón, mejillones y pulpo, aceite de oliva, vinagre y sal. Pues primero, vamos a colocar aquí cebolla, y colocamos el camarón, el pimiento, el tomate, el mejillón, y por último, el pulpo. Y lo vamos a aliñar con el aceite, vinagre, y sal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!